Hola gente, ¿qué tal? ¿Todo bien? Soy Mati Montali Y bueno, un video cortito Quería agradecerle al usuario Javier Gutiérrez Que me avisó que ayer salimos por Vorterix En el programa de Mario Pergolini Que levantó un fragmento del video de cómo tocar La cantata de Pontes Amarillos Así que bueno, me resultó muy gracioso Ahí le reproduzco el fragmento Y bueno, gracias a Javier Gutiérrez por avisarme Y a Pergolini por pasarme, aunque no me nombró Pero bueno, igual fue divertido Ahí va En este tutorial de cantata, ahora que soy violero A mí me ayudó bastante A ver, voy a ver un tutorial de... Déjame ver, de alguien que nos explica Cómo tocar Para que esto se haga lo que hagas Cuidate de esta cara Uy, la estuve viendo Demonística, la serie Está muy bien hecha Silencio, por favor A mí ni siquiera me suenan así las cuerdas ¿Ven que no me gusta mi çok El juego de la misma ¿Ves? 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 No, podemos ir a pegarlo No, podemos ir a pegarlo Les ven este suelo Si, nada, nada Entonces sí lo podo tocar No, 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 no No, no, no No, no, no Están notando la policía Por favor muy linda No, no, no No, no No, no Es como el monte de los tutoriales que hacen a la gente la cara que pone No, así era, se ve, lo, 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 lo vamos para el otro momento, no, no es muy difícil Bueno, ahí va loco, vamos para arriba eh, que siga la música